Por más que investigué qué ha hecho Carmen Salinas como diputada, no encontré. Me he dado cuenta que ha hecho telenovelas, películas, que ha lamentado a la madre a Donald Trump y demás, pero una sola iniciativa no ha presentado. Que seguridad social para los artistas, que la cultura, que rescatar teatros, absolutamente nada. Lo que sí se le ha visto es develar obras de teatro, placas, andar del tingo al tango, pero de trabajo nada más que jetearse en la Cámara de Diputados. ¡Gracias!